El Instituto Nacional Electoral estará presente en la 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se llevará a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo en la Ciudad de México. Como cada año, esta importante feria tiene el objeto de dar a conocer las novedades de la industria editorial mexicana. Y como parte de sus novedades, el INE presentará algunos números de la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, serie de ensayos breves que abordan temas relevantes en esta materia. En cada ejemplar, los autores ofrecen no solo una exposición clara y accesible sobre el tema, sino que contribuyen al debate de la ciencia política contemporánea. El viernes 24 de febrero, los autores de los cuatro nuevos títulos presentarán El cuadernillo número 34 Democracia y medios en México, el papel del periodismo De Alejandro Guerrero, a quien escuchamos a continuación. Existe ya hoy un segundo tipo de periodismo, que sería un periodismo que yo le llamo un periodismo responsivo, porque responde, busca dar información de mayor calidad a este tipo de ciudadano consumidor que es más exigente con lo que consume, pero también es parte de la toma de decisiones. El cuadernillo número 35 Democracia y burocracia De Guillermo Cejudo También el número 36 Democracia, populismo y elitismo De Luis Daniel Vázquez Escuchamos al autor La colección ahora tiene una vuelta muy interesante que pasa a mirar ya no nada más los problemas que tenemos para institucionalizar a la democracia, sino los ríos que tenemos ahora de nuestra democracia ya institucionalizada, pero con elementos que es necesario consolidar. Este texto y además los últimos textos de la colección van hacia allá. Entonces sería buenísimo que la gente que nos está escuchando se animara se animara a ir el próximo viernes 24 Finalmente, el cuadernillo número 37 Los derechos humanos y la democracia en el sistema interamericano De Natalia Saltala Maquia y María José Urzúa El martes 28, Luis Aguilar dictará la conferencia magistral Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza que será presentada por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Y el jueves 2 de marzo, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, moderará la mesa sobre la encívica Cívica 2017-2023, en la que participarán Lourdes Morales, Roberto Gutiérrez y el consejero electoral, José Roberto Ruiz De esta forma, el INE continúa su vinculación directa con la ciudadanía y con la vida democrática del país Ahora ya lo sabes, el INE estará presente en la 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Tacuba número 5, Centro Histórico, Ciudad de México